Inaugura el alcalde Díaz Brown obra de modernización del gimnasio municipal con una inversión superior a un millón seiscientos mil pesos aplicó el gobierno del alcalde Rogelio Díaz Brown en la obra de rehabilitación y modernización del gimnasio municipal Manuel Lira García la cual beneficiará a más de 20 mil atletas locales luego de revelar la placa conmemorativa a la obra el presidente municipal destacó que los deportistas de Cajeme tendrán instalaciones dignas el director del instituto municipal del deporte Omar Guillén Partida recalcó que con la entrega de esta obra el alcalde da cumplimiento a un compromiso formalizado con los deportistas donde ahora se podrán desarrollar torneos de alto nivel esta obra consiste en la rehabilitación de la iluminación en interior y exterior del inmueble la techumbre de lámina en azotea el acceso principal los baños públicos la duela de madera las protecciones y estructura de tableros los vestidores para jugadores asimismo también se colocó un marcador de pantalla cúbica segundero de tiro y luces led para la terminación del periodo en tableros aros de uso rudo y pintura en el interior y exterior del inmueble mi apreciación